Esta de parranda el jefe, no tenemos que cuidar, recuerdo una vez pasada, cuando se puso a tomar, se llevó una jovencita, al salir de aquel lugar, las puertas ya se cerraron, al palar fue el reventón, que nos cubrió bien sus pañas, esta bestia se picó, ya que dice esa lucida, el señal que amaneció. La María tiene visita, de su amigo el coronel, que está bien acompañado, por la reina que usa él, además saca la nuestra, porque nos va a amanecer. Que se traigan las muchachas, más bonitas, pero ya, ya mejor es pa' mi amigo, que me vino a visitar, y si acaso no le gusta, vayale a una sinosa. No hablamos de la intrusión, porque todo marcha bien, que le traigan lo que pida, a mi amigo el coronel, cuando el jefe está de buenas, no se mide con placer. Se emociona con corridos, y con este mucho más, cada vez que se termina, no se cansa de escuchar, lo repite y lo repite, yo no sé por qué ser.